¿Qué es la acción solidaria? Acción solidaria tiene 18 años de fundada, acabamos de cumplirlo, empezamos en el año 95, en el mes de octubre y quizás lo que seguimos viendo con más dificultad sigue siendo la discriminación, la estigmatización. Para el mundo, para Venezuela, el VIH era un estigma, era algo avergonzante. En el inicio era una enorme conspiración de silencio, tanto así que incluso con quienes en algún momento dado conseguimos cooperación nos decían, pero no nos nombres. El comienzo de Acción Solidaria fue allí con esas personas que lo único que le llevábamos era compañía, algunas bolsitas de comida y algunas ropitas, chivas que recogíamos, cobijas, porque gente que no tenía ninguna posibilidad. Pero queríamos hacer algo que sí, que le diese a las personas la dignidad de que esto era una enfermedad más. Lo muy bello que nunca nos imaginamos nosotros es que en medio de todo eso íbamos a descubrir tanta belleza, porque cuando llegamos y empezamos a trabajar, esto se convirtió en una alegría. Y apareció este lugar que en aquel momento estaba absolutamente en el último estado. Dijimos, no, esto tiene todo para ser un lugar lindísimo, acogedor, cálido, porque eso era además lo que estábamos buscando. Que en el ambiente de discriminación, tú sabes, de exclusión, la gente que viniera aquí sin tierra llegue a la casa. El Centro de Servicios Comunitarios de Acción Solidaria, donde prestamos servicios en términos de prevención, también atención médica y apoyo psicoemocional, abre sus puertas en febrero del año 2000. Para el año 2001 ya estaban todos los equipos médicos instalados y a partir de ahí anualmente hemos venido recibiendo unas 3.000 personas por año. Después entonces pasaron los artistas a formar parte de nosotros para conseguir los fondos para mantenerla. Y llegamos a Ángel Sánchez, que tiene años ya, el segundo año que trabajando con nosotros y que nos aporta su ingenio, su moda, su belleza, con estos desfiles maravillosos y su compromiso, como dice él, que solo viene a Venezuela con Acción Solidaria. Son 18 años que tenemos en esto y cada día nos llena más de satisfacción de ver lo que se ha logrado, el cariño que hemos puesto aquí se refleja en los pacientes, en la gente que viene gustosa, que viene a buscarnos aquí como un remanso. Al principio vienen como muy recelosos, pero poco a poco se van soltando, en la próxima consulta se van soltando y pasan a ser sus confidentes. Y te hablan de su familia y te hablan del horror que están pasando y te hablan de su esperanza y te dan las gracias. Te dan las gracias.